Todo lo que sucede en redes sociales llega a sus oídos. El Sol de Puebla en línea. Le presenta las notas virales para que usted esté al día. ¿Qué tal? ¿Cómo le vaya? Estamos listos con las tendencias en redes sociales, así que sin más, vamos con ellas. Muchas gracias. En portada del Sol de Puebla en línea usted encontrará 6 de cada 10 pesos del sueldo de poblano se van al impuesto sobre la nómina. Y es que así lo refiere la consultora regional, quien señala que este gravamen que a la fecha se mantiene en una tasa del 13% corresponde justamente al ISN, por lo que los poblanos estarían destinando 6 de cada 10 pesos al ISN de su sueldo. Los detalles en www.elsoldepuebla.com.mx Vamos hasta Monterrey y es que un hombre se convirtió en Lord Mosca al viajar de Polizón en la parte de atrás de una unidad del Transmetro que alimenta al metro Reggio Montano. El hecho fue grabado por un conductor de un vehículo que lo subió a redes sociales, en donde se le ha llamado justamente a este hombre Polizón como Lord Mosca. La persona se colgó de manera totalmente aventurada y poniendo su vida en riesgo, y en una manera que era difícil para el operador de Tectaro, señalaron justamente autoridades de Monterrey. 15 años, 15 niños y adolescentes marroquíes contrajeron la rabia. ¿Por qué cree usted? No, no fueron mordidos por un perro, por un gato, sino por practicar sexo con una burra contagiada por la enfermedad. Así lo informan fuentes locales. El insólito caso se descubrió en Merchan Belcarci, una localidad agrícola entre Rabet y Tanger, cuando el grupo de los 15 acudió al hospital para tratarse de unos síntomas que resultaron ser los de la rabia. Los muchachos confesaron que no habían sido mordidos, sino que habían practicado sexo con una burra, ignorando que estaba infectada. Y en Alemania, cansado de lidiar a diario con las complicaciones de tomar el autobús o conducir una bicicleta en las congestionadas calles de Munich para llegar a su trabajo, Benjamin David optó por irse nadando. Sí, así como lo escucha, optó por nadar para llegar al trabajo. Ahora David empaca su computador portátil y su ropa en una bolsa impermeable que se acomoda en la espalda y se pone justamente el traje de baño y se sumerge en el río Isar para iniciar el trayecto. Sin embargo, en invierno, el río que corre cerca del centro de la capital de Bávara puede ser muy helado, con temperaturas en torno a los 4 grados centígrados, por lo que David dice que, bueno, esto solamente lo hace en verano. Hasta aquí la información en redes sociales. Recuerde que nos puede encontrar en Twitter como arrobaelsoldepuebla1, en Facebook como elsoldepuebla. Estamos en Instagram, YouTube. Encuéntrenos en todas nuestras redes sociales.